El asesorario del IES fue asesinado por sicarios dentro del Hospital del Seguro Social en Manta, provincia de Manaví. La policía logró detener a dos sospechosos, mientras las autoridades investigan si este crimen está relacionado al asesinato de alias El Puerco, victimado hace tres semanas en esa misma casa de salud. Simulando ser pacientes del Seguro Social, asesorarios ingresaron al área de admisión del Hospital del IES en Manta y descargaron al menos 10 disparos contra Darwin Manuel Andrade Cedeño, de 43 años de edad, funcionario de esta casa de salud. Ingresan dos ciudadanos con armas de fuego calibre 9 milímetros y le proceden a realizar diferentes disparos, lo que termina con su vida. Durante el ataque, un guardia de seguridad resultó herido con un golpe en la cabeza. Afiliados que buscaban atención médica evacuaron el área donde ocurrieron los hechos. Porque estar aquí, de verdad, está peligroso, puede ser. Cuando yo entré, me dio pánico de ver, porque yo vengo a hacerme unos exámenes y cuál fue la sorpresa que he encontrado con don de militares allí, lamentablemente, ya no es primera vez. Agentes de la policía y miembros de las Fuerzas Armadas llegaron a la casa de salud para armar un perímetro de seguridad, mientras a unos kilómetros de la escena los presuntos sicarios eran capturados. La Policía Nacional inmediatamente realiza una persecución interrumpida hasta el sector de la revancha, así vivienda, logrando la ubicación de dos ciudadanos. El hecho generó consternación entre los afiliados que piden se apliquen más medidas de seguridad en este hospital. Es la segunda vez que en un lugar como este pasen estas cosas. Y lo guarden, en vez de estar adentro, pues me parece que sería mejor estar aquí, como lo hacen en el hospital de Manta, que aún no lo revisan afuera. Es la seguridad para que le cojan y le pasen algo de detector de metal, qué sé yo. Eso es lo que no tiene, eso es lo que no hay. En tres semanas, este es el segundo crimen registrado dentro de esta casa de salud. Patricio García, alias El Puerco, fue asesinado el pasado 12 de agosto. Ambos hechos estarían relacionados. En este momento se establece eso, que pertenecerían al mismo GDO. Estamos ubicando todos los indicios posibles. La policía confirmó que el fallecido tenía un amplio historial delictivo vinculado a los choneros. Por robo, por asesinato, por atentar contra la propiedad pública, contra la propiedad privada. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.